Estás preciosa como siempre, un vestido impresionante. De ese vestido, ¿de quién es? ¿De Brasil? Sí, Samuel. Samuel Cisnansky. Ay, lo voy a ir a visitar a Samuel porque es una cosa fabulosa. Gracias, mire. Ay, pero es una miel... Siempre tuvo buen cuerpo. Siempre tuvo un cuerpo impresionante y lo sigue teniendo porque es una nena además. Ah, sí. Ay, bebé, ¿por qué el pelo tan corto usás ahora? Yo me digo la foto y digo, qué raro que se cortó el pelo. ¿No te gusta? Sí, me gusta, pero no sé, yo si me cortan el pelo me muero, me muero. Yo ya dije, cuando me muera tengo que ir con el pelo o peluca, extensiones en el cajón. No, no, sí. No, a mí me gusta mucho tener el pelo corto. Es cómodo, es práctico. Sí, no necesita hacer muchas cosas y también más o menos antes cuando tenía, no largo como el tuyo, pero aquí hacía, no sé, 40 minutos, una hora para arreglar todo. Ahora haces así, ya se fue. Claro, practicidad ante todo. Ella es práctica, por supuesto. Y sigue teniendo su programa de televisión en Brasil con éxito impresionante. Todos los sábados. Todos los sábados. Por las 3 de la tarde. Y tengo también internacional, de la Globo Internacional, solamente para pasar para las personas que viven afuera de Brasil, pero en portugués, para afuera de Brasil. Qué bueno, para los que están en el mundo. Perdón que yo estoy resfriada, está bien, Susana, yo estoy con la voz así, es horrible. No importa, pero eso tiene cámara. ¿O te resfriaste en el viaje? No, yo estoy así, ya tomé medicina, todo, pero no adelantó de nada. Va y vuelve, va y vuelve. Yo creo que trabajando mucho y... Estás trabajando mucho. Por eso es que yo te agradezco tanto que hayas tenido la gentileza. Gracias por invitarme.